La Casa de los Famosos de RCN y Bits es uno de los programas más recientes que ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que han dado en los participantes, desde peleas, discusiones, hasta relaciones de amistad y amorosas. El reality ya se encuentra en su recta final y varios de los participantes eliminados hacen campañas desde afuera para apoyar a los que siguen dentro del concurso. Aunque en varias oportunidades la influencer se destacó por ser la más votada en varias oportunidades, pero salió tras una votación regular en el cuarto de eliminación con su salida. Muchos han demostrado inconformidad por la eliminación del influencer y en sus redes sociales dijo, yo me quiero ir a muerte, es la primera vez que veo el reality, me quiero ir a muerte para que ustedes voten por Karen. Pero este tipo de cosas a mí me enervan porque son ilógicas, acaben esto ya, ya saben quién va a ganar, siento que literalmente perdí tres veces de mi vida, me quedo con personas en mi corazón, pero esto es una mierda, nos utilizaron y a ustedes también. Luego de estas afirmaciones la segura ha demostrado bastante molestia por los resultados de las votaciones y subió una historia con afirmaciones polémicas, que después borró de sus redes sociales. En esta historia indica que va a sacar las garras y muchos televidentes en X indican que podría tomar acciones legales contra las votaciones del canal RCN. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.